... Muy buenas noches, queridos amigos, ¿qué tal estáis? Nosotros maravillosamente bien, ¿por qué? Pues porque saben que vosotros estáis ahí detrás en la pantalla... ...viéndonos día a día, que así nos lo decís vosotros... ...te veo todas las noches, Manolo, estoy enganchado al programa... ...pues eso es lo que hace falta, que estemos ahí a gustito... ...y ahora que ya empieza ya el invierno, las castañas ahí asan... ...qué maravilla, ya mismo los mantecaos... ...que estamos a una cuarta de los mantecaos... ...y a dos cuartas del bikini otra vez... ...y los bañadores, esto cómo corre esto el tiempo... ...y un superbote, 82.800 euros... ...y unos concursantes maravillosos que son... ...José Manuel, María, Nacho, Pilar y Diego... ...muy buenas noches a todos, cómo estamos... ...bien, buenas noches, Manuel... ...tú que estás ahí el primerito, colocado ahí el primero... ...¿cómo estás? Yo muy bien. ¿De dónde vienes tú? Yo vengo de Jaén, pero soy de Cabra de Córdoba... ¿Ah, sí? ¿Por qué te fuiste a Jaén? Pues con 21 años me fui a Jaén... ...he trabajado allí durante 34 años... ...de técnico de telecomunicaciones... ...en una empresa en telefónica, vamos... ...y allí he estado desde esa edad hasta ahora. ¿Y ya sigues allí? Sí, ya me quedé allí. Claro. Ya los últimos años ya me he prejubilado... ...y me he compaginado el trabajo con... ...mi vuelta a la universidad y ahora soy maestro. ¿Ah, sí? ¿De qué? De primaria. Ah, maestro de primaria, estupendo, estupendo. Los niños cuando te vean ahora van a flipar. Vaya. ¿De qué edad son los niños que tienes tu edad? De 6 a 12 años, sí. Pues no veas, prepárate, que como te equivoques... ...no veas, te van a dar la del tigre. Los niños anda que no. Maestro, lo vi que te equivocó usted. Sí, sí. José Manuel, vamos con tus preguntas. Muy bien. Tiempo. ¿Qué playa se encuentra en Lepe, la Antilla o la Holandesa? La Antilla. Correcto. ¿Verdadero o falso? El invierno pasado creció césped en la playa de la Antilla... ...casi hasta la orilla. Verdadero. Correcto. ¿Qué gritó Rodrigo de Triana desde La Pinta, arena o tierra? Tierra. Correcto. ¿Quién aparece en el escudo de Lepe, Cristóbal Colón o Rodrigo de Triana? Rodrigo de Triana. Correcto. ¿Qué apellido significaría hijo de Rodrigo? Rodríguez. Correcto. Canta con los Rodríguez. Me gustan los problemas, no existe otra... Solución. Explicación. Muy bien. Muy bien, José Manuel. María, ¿qué tal? Hola, Manolo. ¿Cómo estás? Pues muy contenta, encantada de estar aquí. Muy bien. Tenía muchas ganas de conocer el programa. Sí. He venido sobre todo porque tengo un hijo de siete años que es súper fan tuyo. Sí, no me digas cómo se llama. Se llama Juan. 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 Un abrazo. Siete años. Demi, prepárate que dentro de tres añitos por ahí te vienes aquí a concursar con nosotros. Así que verte preparando. Él se las prepara conmigo, ensaya y le encanta el programa. Así que a ver si por lo menos dejo a su madre en un buen lugar. Hombre, seguro que sí. Porque te voy a decir una cosa. Aquí quedan bien todos. Esto es un programa para divertirnos, para pasarlo bien. Y para que la gente que está en su casa aprenda o recuerde. La gente que está en su casa es aquí. O aprendemos o recordamos las cosas que estaban ahí a olvidar. Y ya está. Es lo único que nos lleve para adelante. Y si os lleváis el bote, entonces ya mierda sobre la cuela. Maravilloso. Pero que lo que nos llevamos diariamente son 300 euros. Que tampoco es como para tirar cohetes. Pero el programa este es de entretenimiento. Es un programa concurso de cultura y tal. Pero es de entretenimiento. Y es lo que nosotros queremos es entretener. Que la gente se entretenga pero con cultura. Que no se entretenga con chismorreo. Que no se entretenga con cosas de estas. Y eso es. Y a raíz de ahí ya todo es vuestro. ¿De dónde vienes tú María? Yo vengo de una ciudad maravillosa que se llama Sevilla. Y vengo del barrio de nuestra Andalucía. Capital de Andalucía. Y vengo del barrio del Tiro de Línea. Un barrio estupendo. Sí, ¿no? Aquí vino un señor de Triana. Y cuando le dije Sevilla, dice, no, quieto. No soy de Sevilla, soy de Triana. De Triana capital, decía él. ¿A qué te dedica María? Pues soy compradora industrial. Trabajo en una empresa de electrodomésticos. Y nos dedicamos pues a batidoras, microondas, tostadores. Pero eso, compradora industrial. ¿Esto qué es? Pues nosotros compramos piezas, componentes. Y algunos procesos productivos se subcontratan en proveedores internacionales. Y yo soy la persona que está peleando ahí para conseguir los mejores precios. Y la mejor calidad. Bueno, a ver si te peleas ahora con las preguntas. Venga, vamos a ver cómo se da. Empezamos. Tiempo. ¿Qué tarta está condenadamente rica? ¿La red velvet o la blue velvet? Red velvet. Correcto. ¿Cómo se traduciría red velvet? ¿Seda roja o terciopelo rojo? Terciopelo rojo. Correcto. ¿Qué equipo tiene camiseta rojiblanca, el Granada o el Córdoba? El Granada. Correcto. ¿Qué color predomina en la equipación del Córdoba, verde o negro? El verde. Correcto. ¿Qué suele consumirse cuando está verde, el limón o la lima? La lima. Correcto. Muy bien. Muy bien. Aquí hemos llegado. Nacho. Hola, buenas noches, Manolo. ¿Qué tal? Está llegando la ola, para ti. Está llegado. Casi, casi. Y Pilar ya mismo, y cuando llega Diego no vea el tsunami ya. Ha llegado. ¿Bien todo? Todo bien. Encantado de estar aquí esta noche. ¿De dónde vienes? De Vélez Málaga. Vélez Málaga. Capital de la azarquía. Efectivamente. Qué bonito pueblo. Y qué de amigos tengo yo allí. Tengo yo allí hasta mi sobrina, que tiene de una farmacia. Imagínate. Y amigos, que hay muchísimos. Tengo pintores, amigos pintores. Ebaristo Guerra. Fantástico como pintor y como persona. Gran amigo. Como persona, mejor que como pintor. Y ya de pintor es... Espectacular. ¿A qué te dedicas tú? Yo soy profesor de instituto. Ah, sí. Trabajo en un instituto en Vélez Málaga, el Instituto Reyes Católicos, que desde aquí les mando un saludo a mis compañeros y a mis alumnos. ¿De qué asignaturas? De lengua y literatura. Lengua y literatura. Procuraremos no ponerte ninguna de esas. ¿Niños de edades? Pues mira, yo tengo tanto alumnos del diurno como del nocturno, así que abarco desde los 12 hasta los 50 y pico años. Tengo de todo como emotica. Pues prepárate, ¿eh? Amárrate a los machos aquí bien amarraditos. Que como falles me dan la del pulpo, Manolo. A ver, y eres carnavalero también, ¿no? También, también me encanta el carnaval. ¿Pero sales en agrupaciones o no? No, pero me encanta el carnaval de Cádiz. Es una cosa que me fascina. Es que eso, al que no le guste, lo mismo no tiene mucha sangre andaluza. Efectivamente. ¿Y eres capaz de cantar aquí algo? Uh, y ya una amiguita ahora mismo aquí atrás, Manolo. Piénsatelo para el viernes. Me lo voy a pensar para el viernes, un cuplecito gracioso. Para el viernes. ¿Vámonos? ¡Amos, Lío! Venga, tiempo. ¿Quién gasta más en Lima, la Pantera Rosa o Rosalía? Rosalía. Correcto. Canta con Rosalía. ¿Me contradigo yo o me...? Eh, transformo. Correcto. Completa este principio. La materia no se crea ni se destruye, solo se... Transforma. Correcto. ¿Quién planteó el principio de la conservación de la materia, Marie Curie o la Boissière? La Boissière. Correcto. ¿Qué se usaba antiguamente para conservar alimentos, sal o azúcar? Sal. Correcto. Según los supersticiosos, si se derrama sal en la mesa, ¿tendremos buena o mala suerte? Buena suerte. ¡Mala! Yo es que no soy supersticioso. La sal es mala. Además, ¿sabes por qué eso he dicho? Por el salario romano, ahora que estoy cayendo. Entonces, claro, como era el salario, tú tiras la salada como si estuvieras tirando el dinero. Eso es lo que dice cualquiera sabe. Pilar, ¿cómo estás? Muy buenas, Manolo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, aquí con ganas de empezar. ¿Tranquila? Sí. Bueno, vamos a ver, ¿de dónde vienes tú? Pues yo soy de una ciudad muy bonita que es Granada, pero vengo de un sitio que también es muy bonito que es Alcalá la Real, en la provincia de Jaén. Alcalá la Real. Famoso por su Fortaleza de la Mota. Por la Fortaleza de la Mota, exacto. Y además Jaén es la provincia posiblemente de las que más castillos. Con más castillos, sí. En toda Europa. Es una preciosidad de provincia. Pues sí. ¿Y por qué acabaste allí, en Alcalá? Pues porque me casé con un alcalaino. Ah, entonces ya está. Me fui a trabajar allí, me casé con un alcalaino y ya, pues allí me he quedado. Allí te llegó el amor, ¿no? Sí. ¿Y en qué trabajas tú? ¿Qué haces? Soy administrativa en el ayuntamiento de Alcalá. Entonces, perfecto. Sí. Entonces, perfecto. Me ha gustado allí, sí. ¿Vamos con tu pregunta? Venga, vamos. Venga, tiempo. ¿Qué personaje televisivo decía que mala suerte, chato, Pepe Gaffer o Pepe Gotera? Pepe Gotera. Gaffer. ¿Quién es una artista gaditana, Pícara López o Mala Rodríguez? Mala Rodríguez. Correcto. ¿Mala Rodríguez nació en Jerez de los Caballeros o de la Frontera? De la Frontera. Correcto. ¿Con qué jerezano ha cantado Mala Rodríguez, José Mercé o David de María? David de María. José Mercé. José Mercé es sobrino de El Sordera o El Mudito? El Mudito. Sordera. ¿A quién acompaña el enanito mudito, a la Ceniciento o a Blancanieve? A Blancanieve. A Blancanieve, correcto. Muy bien. Muy bien. Diego, ¿qué tal? Que tal ha llegado la ola, ¿eh? Ha empezado pequeñita, pequeñita, pequeñita y los nervios se van acumulando, acumulando. ¿Estás bien? ¿Estás tranquilo? Estoy de lujo. Perfecto. ¿De dónde vienes tú? Yo vengo de Chiclana DF, de las fronteras, y bueno, aunque llevo ya unos cuantos de años viviendo en Sevilla por la carrera, así que... ¿Qué carrera es? Filosofía. Ah, muy bien. Ya estoy terminándola, entonces un poquito sevillano, no sé si por suerte o por desgracia. Sí, bueno, yo qué sé, eso ya es según lo que te haya tocado vivir, pero yo diría que por suerte, porque siempre yo llevo, yo voy mucho a Sevilla, muchísimo, y en Sevilla es Sevilla. ¿Y eso qué tiene ahí? ¿Qué es? Pues mira, te traigo, Manolo, una camiseta de la luciérnaga de Chiclana, que es un alojamiento rural de mi padre. ¿Ah, sí? Sí, la ha abierto este año, se compró una casita con una habitación en Mucuca, muy tranquilita, con su piscinita, su barbacoita, entonces... ¿Y dónde está? Eso en Chiclana. ¿Pero en qué parte? En el Pina de los Franceses. Ah, hombre. Va a estar tranquilito, entonces nada, pues queda invitado y todo el mundo que nos vea a... Quedan invitados todo el mundo, mira, no digas eso, que vamos todos para allá, ¿eh? Tú me entiendes, tú me entiendes. Va a tener que dar cita, pero larga, ¿eh? Tú no invitas a nadie, tú me invitas a mí, eso sí. Y después ya los demás que vayan pagando. Ah, porque inando un poquito, entonces nada, en Instagram, en Google, la luciérnaga de Chiclana, ahí nos pueden bichear. Perfecto, pues así lo haremos. ¿Vamos ahora con las preguntas? Venga. Venga. Tiempo. Mudito en Latinoamérica se llama bobín o tontín. Tontín. Correcto. ¿De qué color es el pitufo tontín? Azul. Correcto. ¿En qué juego hay fichas azules, damas o parchís? Parchís. Correcto. ¿Quién era la ficha naranja del grupo parchís? No lo sé. Es que no había nadie. Ah. ¿Un parchís puede ser intrigante o magnético? Magnético. Correcto. ¿Magneto es el miembro de los X-Men o los Cuatro Fantásticos? Los X-Men. Correcto, los X-Men. Muy bien. Bueno, concluida la primera fase, la fase de los nervios. Concluida, vamos a ver la puntuación que hemos hecho entre todos. 1.150 puntos. Un montonazo. Un montonazo teniendo en cuenta de que la media del programa es 850, 900 por ahí. 1.150 es muchísimo. O sea, señores, hay nivelitos. Veremos a ver qué ocurre. Venga, vamos a la segunda fase. Bueno, pues ya estamos aquí encaramados en la segunda fase y a ver qué ocurre. Ahora le da los puntitos cada uno a su casillero. José Manuel, te leo tu supuesto. Muy bien. Son el ciego, el arcipreste, el alguacil, el clérigo, el escudero, el buldero. ¿A qué te suena? Ni idea. Pues son personajes de... Amos de... Amos del lazarillo de Torme. Ah. Y son personajes de la novela picaresca. Empezamos. Era panache. Empezamos. Tiempo. El primer amo de Lázaro era tan avaro que tuvo que desarrollar gran astucia para poder alimentarse. El aguacil. No. Siguiente. Tiempo. El jomenzuelo de Torme ejerció de monaguillo mientras estuvo bajo su cargo. El ciego. No. Siguiente. Tiempo. Su puesto en la iglesia católica medieval consistía en entregar perdón a cambio de dinero. El clérigo. No. Siguiente. Tiempo. Su último amo lo salva de la miseria al permitir casorio con una de sus criadas, con quien por fin logra ser feliz. El buldero. No. Siguiente. Última. Tiempo. Seguramente le habría ido mejor al servicio de Sancho Panza, que no aparentaba lo que no era, como este amo. El escudero. El escudero, correcto. Vamos a ver las que hemos fallado. El primer amo de Lázaro era tan avaro que tuvo que desarrollar gran astucia para poder alimentarse. Era el ciego. Que le metía bonés a rillo sin de lata en la cabeza cuando se comía todo lo que se bebía el vino y todo eso. El jomenzuelo de Torme ejerció de monaguillo mientras estuvo bajo su cargo. Este era el clérigo. Supuesto en la iglesia católica medieval concesía en entregar perdón a cambio de dinero. Este era el buldero. Que entrega bulas. Y el último, su último amo, lo salva de la miseria al permitir casorio con una de sus criadas, con quien logra ser feliz, es el arcipreste. 1.160 puntos. María, los supuestos son. Venga. Cecilia, coral, fragata portuguesa, pepino de mar, anémona de mar, babosa española. ¿A qué te suele? ¿Bichón marino? Animales con tentáculos. ¿Vale? Vale. Empezamos. Tiempo. Con sus venenosos tentáculos, estas primas de la medusa pueden paralizarte solo con rosarte. Anémona de mar. Correcto, la anémona. Siguiente. Tiempo. Cada uno de sus pólipos tiene una serie de tentáculos alrededor de la boca. Coral. Coral, correcto. Siguiente. Tiempo. Pues este animal que lleva colgando tentáculos urticantes no solo ronda las aguas lusitanas. Fracata portuguesa. Correcto. Siguiente. Tiempo. Este anfibio sin patas pero con tentáculo podría celebrar su santo el 22 de noviembre. Cecilia. Cecilia, correcto. Y última. Tiempo. Tiene una boca en forma de flor provista de tentáculos, así que no es nada recomendable echarlo a la ensalada. Pepino de mar. El pepino. Correcto. Este pepino no es la ensalada porque si no... 1300 puntos. María. Nacho, tus supuestos son estar toperita, hacer una piarda, morder el rollo, ser un paco, hacer la pirula, hacer el gato. ¿Expresiones malagueñas? ¿Expresiones malagueñas? Ni lo toques. Eso, eso. Tú eres de Belén Málaga, veremos a ver ahora para que falle, para que falle, a ver si la haría. Empezamos. Tiempo. ¿Significa lo mismo que soltar una bacalá, o sea, una mentira? Hacer el gato. Hacer el gato, correcto. Cuando te metes haciendo una mentira y dices, no, este es más short gato, tío. Seguimos. Tiempo. Se emplea como sinónimo de la expresión, qué curioso. Morder el rollo. Eso, correcto. Es cuando una expresión, dice, morder el rollo que tiene este. Seguimos. Tiempo. Un malagueño dice, esto de alguien o algo, ¿qué es lo mejor de lo mejor? Está toperita. Operita, correcto. Siguiente. Tiempo. Pues es típico de quienes cometen infracciones de tráfico. Hacer la pirula. Una pirulita. Correcto. Aunque estas expresiones, te ponen aquí, que son expresiones malagueñas, posiblemente sean malagueñas, pero esto que ya lo hemos cogido en toda Andalucía, casi todas, ¿no? Y última, tiempo. Ojo, no tiene nada que ver con llamarse Francisco, sino con comportarse como un tonto o un papa frita. Ser un paco. Ser un paco, correcto. Un plenito de 1.300 puntos. Diego, tus supuestos son Rosalía, Paquita, la del barrio, Rosana, Ana Gabriel, Shakira, Ana Torroja. Cantantes, mujeres cantantes, ¿no? Sí, y son canciones para jefes sonados. Tiritos para los jefes. Venga. La prueba de musical para ti, ya te lo digo a ti y a todos. Si os toca la prueba de musical, tenéis 60 segundos, ¿vale? 60 segundos, lo dividís. 12 segundos para oír cada tema y decirlo, ¿vale? Pues venga. Empezamos contigo. Este tema es un talismán a la hora de enfrentarse a jefes a buzones. ¿Quién canta? Tiempo. Deseo que todo te vaya de lujo. No espero visita. Así que no vayas, que pa' ti no estoy. Yo pa' ti no estoy. Rosana, correcto. Muy bien. Siguiente. Solo ella podía permitirse el lujo de cantar esta ranchera que le viene al pelo a un mal jefe o a cualquiera que se desprecie. Oímos a tiempo. Fulebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Paquita la del barrio. Paquita la del barrio, correcto. En su colaboración con Fuerza Regida, cuela un par de pulladitas a un jefe muy especial. ¿De quién se trata? Tiempo. Ana Gabriel. No, no. No, Ana Gabriel. Otra que se quedó a gusto. ¿Verdad? Seguimos. Este tango a la dignidad laboral se incluye en el disco Descanso Dominical. Suena la voz de... Tiempo. Me tiene grito, voy, voy, voy. Tanto trabajar de sol a sol. Ana Torroja. Ana Torroja, correcto. Última. Con Fefa, la jefa, te anima a cambiar el trabajo y la gente tóxica por las pistas de baile. Ella es Tiempo. La Rosalía, ¿no? Rosalía, correcto. Mira, ha fallado. En su colaboración con Fuerza Regida, cuela un par de pulladitas a un jefe muy especial. Esta es Shakira. Estaba dudando, estaba dudando. Doscientos setenta puntos. Pilar. Tus supuestos son. Convento Carmelita. Parroquia de la Inmaculada. Convento Dominico. Santuario de Jesús del Alto. Puente de Hernán Ruiz II. Cueva de la Silera. ¿A qué te suena esto a ti? No lo sé, edificios de algún sitio, pero no sé. Sí, Benamejí. ¿Te suena a ti Benamejí? Sí, está en Córdoba. Córdoba. En el límite de Córdoba y Málaga. Ahí está Benamejí. Con unos melones que tiene Benamejí. Que son de los mejores melones que hay en el mundo. ¡Bua! Melones de Benamejí. Pues vamos a dar un paseíto por Benamejí. Venga. Tiempo. De la construcción original fundada por Diego de Bernouy en 1682, solo queda su portada barroca. Luego fue casa de vecinos. Convento Carmelita. Correcto, Convento Carmelita. Siguiente. Tiempo. Es un caso único en Andalucía, pues se realizó para almacenar vino, vinagre y aceite al estilo de Castilla y León. La Cueva de la Silera. Cueva de la Silera, correcto. Se remonta al siglo XVI. Decimos que es poco común en Andalucía, porque aquí no se solían hacer excavaciones subterráneas para almacenar vino. Por eso es muy característico. Seguimos. Tiempo. Con su alta torre destaca en el centro histórico de Benamejí, como puro ejemplo del barroco cordobés. Santorio de Jesús del Alto. No. Siguiente. Tiempo. Merece la pena su visita por varias razones, entre ellas sus magníficas vistas y la devoción a la patrona de Benamejí. La parroquia de la Maculada. No. Y última. Tiempo. Siguiendo el antiguo camino de Antequera y salvando el caos del río Genil, se halla esta bella obra de la ingeniería renacentista. El puente de Hernán Ruiz II. Correcto. Ha fallado con su torre alta. Su alta torre. Destaca en el centro histórico de Benamejí, como puro ejemplo del barroco cordobés, la parroquia de la Inmaculada. Y merece la pena su visita por varias razones, entre ellas sus magníficas vistas y la devoción por la patrona de Benamejí. Esta es Santuario Jesús del Alto. 1.250 puntos, Pilar. Vamos a ver la puntuación, vamos a ver la clasificación, a ver qué nos dice. Nos dice que María y Nacho van en primer lugar y José Manuel está un poquito desjolgado ahí, pero bueno, todo se solucionará ahora en la tercera fase que la vamos a ver ya, inmediatamente. Vamos. Bueno, ya estamos aquí en nuestra tercera fase y aquí habéis visto lo que ha pasado. Bueno, que estaba el primero hasta el último, aquí ahora un follón con los... Pero ahora en esta tercera fase todavía cambia más. Porque aunque parezca que José Manuel está muy lejos, si por ejemplo María que va a la primera, retas a José Manuel y José Manuel acierta las cuatro preguntas, te resta 100 puntos a ti y se le suma él. Y con lo cual, pues... Y aquí hay un ojito al dato ahora, como diría el otro. María, ¿a quién retamos? Pues... Vamos a retar a José Manuel. Pues venga. Venga. Tenemos. Los temas son extraños, idiotas, amantes, locos, amigos. Pues vámonos con los locos. Con los locos. ¿Cómo estás tú de...? Regular. Entonces, ¿te viene bien el tema? Sí. Todos son buenos. Venga, empezamos. Tenéis que... Bueno, tenéis que... Los cinco, os recuerdo que si alguna duda tenéis algo, pensad en el tema que tenéis vosotros. Que muchas veces por ahí podéis sacar algo. El tuyo es locos. Empezamos. Tiempo. Según el dicho, ¿qué se le da a los locos? La razón. La razón, correcto. Siguiente tiempo. ¿Qué destacado pintor cantalán del siglo XX dijo? Mi locura es sagrada, no la toquen. Dalí. Dalí, correcto. Siguiente tiempo. Acompaña a cerrar esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de... Par en par. Vamos a oírlo. Echando mano a cuanto hay a su alrededor esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par. Correcto, de par en par. Y última, tiempo. ¿Qué compañero profesional de Richard Pryor protagonizó junto a él la cinta de los 80 Locos de Remate? Will Smith. No, es Jim Wilder. Película del año 80. Nacho. Tú dirás. ¿Quién retamos? Pues vamos a retar a José Manuel. A José Manuel. Pues tenemos extraños, idiotas, amantes y amigos. Vámonos con... Amigos. Amigos. Aquí venimos a hacer amigos. Hombre, por favor. José Manuel. Empezamos con amigos. Venga. Tiempo. Completa el refrán. Amigo leal y franco, mirlo... Blanco. Correcto. Siguiente. Tiempo. ¿A qué amigos le cantaban Enrique y Ana? A Félix Rodríguez de la Fuente. Correcto. Amigo Félix... Siguiente. Tiempo. Lo cantan Gera y Morat. Nunca olvides que somos mejores amigos y ya empezaron los rumores entre los... Los demás. Vamos a ver. Porque jugar a quien pierde primero, admito que el desorden de tu pelo me enreda, me enreda. Espero que nunca olvides que somos mejores amigos y ya empezaron los rumores entre los vecinos. Entre los vecinos, ahí empiezan los rumores ya. Uy, pues esto, uy, pues esto, uy, pues esto. Última tiempo. ¿Por qué Astrid Blondie es de las mejores amigas de Elena Furiace desde que se conocieron en el internado? No sé. Nada. No sé, paso. No lo sé. Se quedan 25 segundos. Ya sabes o no, o lo puedes pensar. Se queda tiempo. Se queda tiempo. Se queda tiempo. Se queda tiempo. No lo sé. No caigo ahora, ¿no? ¿Paramos? Sí. Pues venga. ¿Te hemos oído decir Ana? Ana, pero no sé la pillada. Ana de armas. De armas. Ana de armas. Una actriz cubana que ha hecho de Marilyn Monroe todo esto. Bueno, Diego, ¿a quién elegimos? Pues... Vamos... Vámonos con Nacho. Nacho. Vamos a dejar de respirar José Manuel. Sí, sí. Sí. Tenemos extraños, idiotas y amantes. Pues vámonos con... Con idiotas. Idiotas. Es simplemente porque es el tema. Sí, sí, sí. Vale. Nacho, vamos contigo. Tiempo. ¿Qué banda de rock liderada por Coquemaya cantaba el tema Idiota? ¿Qué banda de rock liderada por Coquemaya cantaba los secretos? Los secretos. No. Los está bien, pero es los Ronaldo. Es. Los Ronaldo. Seguimos. Tiempo. ¿En qué siglo escribió Dostoyevsky su novela El Idiota? Diecinueve. Diecinueve, correcto. Siguiente. Tiempo. Lo cantan María Becerra y Enrique Iglesias. Que se rían de mí si somos dos idiotas, lo que quieran. Que se rían de mí si somos dos idiotas, lo que quieran. Pensar. Vamos a irlo a ver. Así es la vida, al final que nos queda. Tú escogiste un camino y yo la vereda. Nos seguimos queriendo de distinta manera. Porque así es la vida y te pone a perder. Tú me entras tanto que se rían de mí. Si somos dos idiotas, lo que quieran decir. Lo que quieran decir. Y última. Tiempo. ¿De qué director de Dogma 95 es el film de 1998, Los Idiotas? Robert Zemeckis. No, es Lar Bontrier. Pilar, contigo estoy. ¿A quién elegimos? Pues creo que voy a repetir con Nacho. ¿Sí? Sí. Pues tenemos extraños y amantes. Extraños. Extraños. Nacho. Tiempo. ¿Quién es el presentador del programa sobre fenómenos extraños cuarto milenio? Iker Jiménez. Correcto. Iker Jiménez. Siguiente. Tiempo. ¿Qué icónico artista norteamericano cantó originalmente en los 60 el tema Extraño en la noche? Elvis Presley. No, Frank Sinatra. Frank Sinatra. Frank Sinatra. Siguiente. Tiempo. Continúa la letra de Aitana. Somos dos extraños, siempre recordaré tú. Cumpleaños. Vamos a irlo a ver. Somos dos extraños, como si no lleváramos años, como si nos hiciéramos daño, valen de nada cuatro años juntos, esos siete años. Somos dos extraños, siempre recordaré tu cumpleaños. Cumpleaños, correcto. Y última, tiempo. ¿Qué film animado de Tim Burton fue titulado en Latinoamérica como el extraño mundo de Jacks? Pesadilla antes de Navidad. Correcto. Pesadilla. Muy bien. José Manuel, ¿tú dirás? Pues el reto va a Pilar. A Pilar. Pues venga. José Manuel y Pilar, que tenéis 50 puntos de diferencia entre uno y otro. Vamos a ver qué ocurre. Aunque también está María, pero hay un poquito menos. Pero bueno. Amantes. Amantes. ¿Cuál cogemos? Pues el amante, el que ha quedado. El que ha quedado. Pues venga, he dejado el último, los amantes. Nadie quería estar con el tema de amantes ni nada de eso. Empezamos. Tiempo. Completar títulos de la película. Los amantes del círculo... Polar. Polar, correcto. Siguiente, tiempo. Según la leyenda, ¿de qué ciudad aragonesa eran los amantes Isabel de Segura y Juan de Marcilla? De Teruel. Teruel, correcto. Siguiente, tiempo. De qué astro son los amantes, de qué astro son amantes los selenofílicos. De la luna. De la luna, correcto. Una selene. Y último tiempo. Siguiente, clásico de Julio Iglesias. Amante, me gusta ser tu amante, sentirme tan... Distante. Vamos a irlo a ver. Para la gente somos solos amantes, por no cerrar la vida en un contacto, y estar unidos sin estar a paz. Amante, me gusta ser tu amante, sentirme tan distante. Correcto, tan distante. Muy bien. ¿Tú eres fan de Julio Iglesias, Pilar? Bueno, de las famosas. Sí, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver la clasificación, a ver qué es lo que nos cuentas. Y nos dice que Nacho va en primer lugar y José Manuel. No hemos podido remontar. Estamos ahí al principio. Lazarillo. Lazarillo, Lazarillo nos mató. Bueno, José Manuel, mañana estamos aquí de nuevo. Venga, hasta mañana. Bueno, ya estamos aquí en nuestra primera semifinal de la semana. De hoy lunes, tenemos las parejas formadas por Pilar y Nacho, Diego y María, que vais a luchar por un puesto en la final. Empezamos con vosotros, Pilar, Nacho. Opciones. De yogur y naranja, de miel y naranja. Tiempo. ¿Qué roscos son típicos de la localidad sevillana de Salteras? ¿De miel? ¿De miel y naranja? Sí. Blanco, de miel y naranja. No, de yogur y naranja. Salteras destaca una rica repostería a base de piñonates, tortas de pan, de almendras y estas rosquillas. Seguimos. Opciones. Noche de las gallinas, noche de los burros. Tiempo. ¿Qué fiesta se celebra en el pueblo armeriense de Cenés? Yo diría mal los burros, pero no me las sé. ¿Burros? En Almería hay mucho burro, ¿no? Sí. ¿Blanco burros? Yo no sé si hay o si no hay. No, no iba con segunda, ¿eh? Ya, ya, me imagino. ¿Qué ante contra los idiotas y los burros? Sí, 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 no, pero no, no, hombre, me imagino que no va con segunda ni muchísimo menos, pero que, bueno, que yo no lo sé tampoco. Pues, es correcta, la noche de los burros. Fiesta celebrada por abril en la que los animales se cambian de corral, provocando así el enfado de sus dueños. Opciones. La Zahara, la Atunara. Tiempo. ¿Cuál es un destacado barrio de la línea de la concesión? La Atunara. Pues. Blanco, la Atunara. Correcto, la Atunara. La orilla del mar. La Atunara. Continuamos. Opciones. La morciguilla, el choricillo. Tiempo. ¿En qué cueva de la Villa Jienense de Santisteban del Puerto se pueden ver pinturas rupestres? Diría negro, ¿no? Morciguilla, no choricillo. Choricillo, no me suena nada, tú. Venga, pues dale. Negro, morciguilla. No te sonaba el choricillo. Pues, una pena. Si lo hubieras dado, hubiera fallado. Correcta, correcta. Seguimos. Opciones. Chuleta, bistec. Tiempo. En golf, trozo de hierba que arranca el palo al golpear la bola. El gol es un idioma bastante más inglés. Blanco, bistec. La chuleta. Chuleta. Vaya. He arrancado un bistec. La chuleta. Seguimos. Opciones. Pellizquigaña, pipirigaña. Tiempo. ¿Qué juego consiste en pellizcarse las manos? Blanco, pipirigaña. Sí, ¿por qué lo sabes? Porque jugaba con mi abuela yo. Ah, sí. Es aseguro, ¿eh? Yo ni idea, vamos. Sí, ¿y cómo es el juego? ¿Cómo es? Pipirigaña mata a la araña. Sí, y pegándose. Ah, sí. Chut, chut, chut. Pues correcto, pipirigaña. Vamos a hacer un recuentito a ver cómo está la cosa. Uno, tres, se nos escapan, ¿eh? Venga, seguimos. Opciones. Valle de la Chanza, Valle de la Guaza. Tiempo. ¿En qué valle se ubica el municipio de Rosal de la Frontera? Yo diría de la Chanza, pero no sé. Chanza. Negro, Valle de la Chanza. Correcto, de la Chanza. Seguimos. Opciones. Valentino Rossi, Fernando Alonso. Tiempo. ¿Para qué pilotos han creado un casco especial con mensajes de sus aficionados? No tengo ni idea, ¿eh? Me suena más Valentino. Pues di Valentino, venga. Valentino Rossi. El Nano, últimamente no lo ha sacado. No sé si hace muchos años, pero a lo mejor Valentino, al final, cuando se estaba retirando o algo de eso. Es correcto, Valentino Rossi. Fue una campaña social de Pirelli para dar la bienvenida a Valentino Rossi al GT World Challenge. Seguimos. Opciones. Fomo, Momo. Tiempo. ¿Cómo se llama el patrón de comportamiento de no querer perderse nada en las redes sociales? Fomo. ¿Fomo? Negro, Fomo. ¿Seguro? Segurísimo. Fear of missing out. Miedo a perderse algo. Correcto. Correcto. A ver quién te dice que no ahora, ¿eh? Pues seguimos. Opciones. Sierra flaca, sierra gorda. Si acertáis, estáis la final. Tiempo. ¿Qué montaña rodean al ama de Granada? No tengo ni idea, pero me suena más sierra gorda. Pero no me la sé, ¿eh? Sierra gorda. Sierra gorda. Esta cierre pertenece al sistema bético. ¿Y es? ¿Qué será? Correcto. Hasta ahí la final. Enhorabuena. Correcto. Ah, sí, claro. Estaba ahí, ahí, tocando el balón. Bueno, mañana nos vemos. Mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, ya estamos aquí en nuestra final de hoy lunes con nuestros concursantes Diego, que viene de Ciclán a Cádiz, y María, de Sevilla. Y va a ir a luchar por un bote de 82.800 euros más 500, como en el mejor juego, 83.300 euros. Esto ya llevamos mucho tiempo y siento a la gente llevárselo ya, llevárselo ya y nada. Y mira que me lo dicen a mí por la calle, ¿cuándo vas a dar el bote? Digo, si yo lo tengo allí, todos los días. Lo que no quieren son los concursantes. Bueno, pues sabéis que para llevarse el bote primero hay que tuviera cierre elevado. Para este minutito final. Pues primero, primero, a que conteste cinco acertadamente, será el que jugará, ¿de acuerdo? Vámonos a jugar. Diego. Luego, ¿cómo se llama la máquina que arrastra los vagones de un tren? Locomotora. Locomotora, correcto. María. ¿Cuál es la profesión más recurrente de voz esponja en la serie animada? ¿La puedes repetir? Sí. ¿Cuál es la profesión más recurrente de voz esponja en la serie animada? ¿Periodista? No, es cocinero. Cocinero. De comida rápida, crafty, craft. Diego. ¿Qué miembro de la saga Flores compuso, pongamos que hablo de Madrid, para Joaquín Sabina? Antonio Flores. Antonio Flores, correcto. María. ¿Cuál es la capital de Noruega? Oslo. Oslo, correcto. Diego. En una cámara fotográfica, ¿cómo se denomina la última graduación de un objetivo para enfocar? Te la repito. En una cámara fotográfica, ¿cómo se denomina la última graduación de un objetivo para enfocar? ¿Obturador? No. Infinito. María. María. ¿Con qué pescado se asocia la prensa financiera según su color? Salmón. Salmón, correcto. Diego. ¿Qué contiene la cavidad vertebral de la columna vertebral? ¿Lo puedes repetir? Sí. ¿Qué contiene la cavidad vertebral de la columna vertebral? La médula. La médula, correcto. María. ¿En qué movimiento cultural se enmarca la obra del florentino Filippo Brunelleschi? Te la repito. Sí. ¿En qué movimiento cultural se enmarca la obra del florentino Filippo Brunelleschi? En el barroco. No. Renacimiento. En el renacimiento. Perfecto. Diego. ¿A qué filósofo escocese se considera padre de la economía moderna? Adam Smith. Adam Smith, correcto. ¿Han servido tus estudios de filosofía, no? Digo, como la falla está, vamos. Ustedes son de la universidad. Pobre. María, ¿en qué país europeo se halla la ciudad de Heidelberg? Alemania. Alemania, correcto. Se acerca, María. Vamos contigo. Venga. ¿En qué provincia andaluza te encuentras y te bañas en la cala del cuervo? ¿En qué provincia andaluza te encuentras y te bañas en la cala del cuervo? Vamos a decir... Almería. Está en las negras. Correcto, Almería. Enhorabuena. Ahí estamos en el minuto final. María, un escalón. Un escalón no ha faltado. Me saldrá mejor. Mañana estamos aquí de nuevo otra vez. Venga, hasta mañana, María. Esta noche... ¡Funcionario, funcionario! ¡No! ...y que va a luchar por un bote de 83.306. Diego, ¿qué harías tú con ese bote? Yo, Manolo, yo me vuelvo loco, ¿eh? ¿Sí? Yo no sé lo que hago, ¿eh? No lo sé, ni idea. Bueno... Irme por ahí. Bueno, y ya está, ¿no? Sí, yo qué sé. Y ya veré. Pero la carrera terminará, ¿no? Sí, sí, la carrera sí. Y a palanca esos 83.000 y pico euros y ya veremos, ¿no? Un colchoncito bueno y... Hombre, y tan bueno. Biscolástico y todo. ¿Dónde te irías? Así a bote pronto. Yo qué sé, Manolo. Yo me pego un año, yo qué sé, por África, por todos lados. Sí, ¿no? Vámonos. Vámonos. Venga. Te voy a lanzar cinco temas y de cada tema te hago una pregunta, ¿vale? Y tienes 60 segundos para resolver. Tus temas son Banderas, humor, música, internet, historia. Una preguntita de cada tema. 60 segundos y 83.300 euros. Comenzamos. Tiempo, bandera. ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de Honduras? Cuatro. No es correcto. Humor. ¿En qué ciudad nació Ernesto Sevilla? Albacete. Correcto. Música. ¿Cómo tituló Pablo López su primer álbum de estudio? Vuelve. Paramos. Hemos hecho tres preguntas. Una ha contestado correctamente. Esta no sabemos si será Vuelve o no y te quedan 35 segundos, ¿vale? Ahora veremos si es correcta y después nos iremos con Internet. Continuamos. Tiempo, música, no es correcta. Internet, ¿por qué otros nombres son conocidos los tweets en la red social X? Post. Correcto. Historia. ¿A qué era geológica corresponde el Jurásico? Mesozoica. Paramos. Llevamos ya cinco preguntas hechas. Hemos contestado dos correctamente en esta de historia. No sabemos si será Mesozoica o no e iremos luego con banderas. Y nos quedan 23 segundos, que es casi la mitad del tiempo. De la tranquilidad total y absoluta que vamos relativamente bien. Continuamos. Historia. Tiempo. Es correcta. Bandera. ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de Honduras? Cinco. Paramos. Paramos. Me han dicho cinco. Nos quedarían bandera y música. Nos quedaría un número y un título de un árbol. Y nos quedan 20 segundos. ¿Estás nervioso? Es que la bandera la tengo ahí, pero sé que no son muchas y Pablo López que no tengo mucha idea, la verdad. Bueno, pues vamos a ver. La bandera me han dicho cinco. Luego nos iríamos a música. Y te recuerdo, 20 segundos. Continuamos. Tiempo. Bandera. Es correcto. Música. ¿Cómo te tituló Pablo? No es correcto. Amanecer. No es correcto. Primavera. No es correcto. Yo. No es correcto. Piensa. Piensa. Y no te puedo decir nada más que piense. Mente, corazón. No. No nos quedaba uno. Hemos quedado a uno solamente. A uno de 83.300 euros. No me lo digas, ¿eh? No me lo repitas. Sí, sí. Y te repito, te he dicho, te he dado una pequeña pista, te he dicho, piensa, piensa. Porque Pablo López, el instrumento que utiliza es un piano. Y entonces el título del álbum se llama 11 historias y un piano. El piano lo he pensado, pero 11 historias... Logró un disco de oro con este álbum. Bueno, pues 300 euritos que nos llevamos a la casa. Nos hemos quedado en puertas de 83.300 euros. Pero mañana estamos aquí de nuevo contigo. Volveré. Enhorabuena. Enhorabuena. Venga, hasta mañana. Y ya habéis visto vosotros. Ya habéis visto lo que hay. Señores, mañana tenemos un bote redondo. 83.000 euros de bote. Adiós. Hasta mañana. Y mirad cómo viene la cosa. Adiós. 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 Este país. Nuestro país. Nuestro país.